Música Me encuentro en la localidad de Cafarnaum en la Tierra Santa, a la entrada de un conjunto en el que se encuentran dos importantes lugares de nuestra fe. Uno es el sitio donde estuvo la Casa de San Pedro, y el otro lugar, la antigua sinagoga de Cafarnaum, en donde Jesús predicó tantas veces. Estamos precisamente junto al mar de Galilea, en donde Jesús se encontró con los primeros discípulos, particularmente con Simón y con su hermano Andrés. Un sábado, saliendo de la sinagoga, Jesús fue a la Casa de Pedro, donde se encontró con que su suegra estaba enferma. La tomó de la mano, la levantó y ella se puso a servirles. Pues desde este lugar de la Tierra Santa, desde Cafarnaum, le invito a que enseguida conozcamos el encuentro entre el Papa Francisco y la Autoridad Palestina, y el discurso pronunciado al presidente Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Este es el recuento. Durante el encuentro, el presidente de la Autoridad Palestina, el señor Mahmoud Abbas, le presentó al Papa las diversas dificultades que sufren los palestinos y le dijo, «Somos felices de tener población cristiana y estamos orgullosos de nuestros lazos entre Palestina y el Vaticano». Luego mencionó las agresiones que se sufren en Palestina contra los lugares de culto. Denunció que en las cárceles de Israel hay prisioneros sin sentencias, que son víctimas de detenciones preventivas. Criticó el muro construido por Israel y manifestó su empeño de reconocer al Estado de Israel a medida que se retire de los territorios ocupados. Por su parte, Francisco expresó las consecuencias que se sufren en la región a causa de la violencia. El Medio Oriente, desde hace décennos, vive las dramáticas consecuencias del protegerse de un conflito que ha producido tantas feridas difíciles de remarginar y, además de que, afortunadamente, no divampan la violencia, la incertezza de la situación y la incomprensión entre las partes producen inseguridad, derechos negativos, isolamiento y desodio de toda la comunidad, divisiones, carencias y sufrimientos de todos los tipos. Luego presentó un llamamiento dirigido a ambos pueblos, el palestino y el israelí, y expresó su alegría por la elaboración de un acuerdo de paz entre ambas partes. Quiero a los pueblos palestinos y israelíes y a las respectivas autoridades de entretener este feliz éxodo hacia la paz con ese coraje y esa firmeza necesaria para cada éxodo. La paz en la seguridad y la mutua confianza diverrán el cuadro de referencia estable para enfrentar y resolver los otros problemas y ofrecer así una ocasión de equilibrado desarrollo, tal de ser un modelo para otras áreas de crisis. Señor Presidente, usted es conocido como un hombre de paz y un hombre de paz. El reciente encuentro en Vaticano con usted y mi presenta en Palestina que, me alegro, puedan posteriormente incrementarse por el bien de todos. A tal respecto, exprimo el mío apreciamiento por el empeño volto a elaborar un acuerdo entre las partes sobre diversos aspectos de la vida de la comunidad católica del país con especial atención a la libertad religiosa. Al término del encuentro con el presidente palestino en el Palacio Presidencial de Belén, durante el trayecto hacia la Plaza del Pesebre, Francisco se detuvo y descendió del vehículo en una de las calles para acercarse al muro de concreto de 8 metros de altura que el Estado de Israel levantó por toda la región para dividir los territorios palestinos de los israelíes. En este gesto, fuera del programa del viaje apostólico, el Papa se detuvo en oración por algunos momentos y apoyó su frente contra el muro, permaneciendo en recogimiento por algunos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.